Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. La idea de hoy para hablar es DC. Vamos a hablar un poco quién va a estar a cargo del nuevo DC. Y se está tirando con mucha fuerza de que la guionista de Aves de Presa va a ser una de las principales escritoras del DCU de James Gunn. Christina Hodgson es una de las mentes que estará detrás del nuevo universo cinematográfico de DC. Y bueno, si me baso solo en esto realmente no es una gran... No, por favor. Dice que entre los talentos que gana reclutado para este nuevo y ambicioso proyecto está la guionista de Aves de Presa. A pesar de que la película de Harley Quinn y sus inesperadas aliadas fracasó en taquilla, tuvo una recepción más o menos buena por parte de la crítica. Algo que ya era ganancia tomando en cuenta que la mayoría de las entregas de la franquicia eran destrozadas por la crítica como ocurrió con el hombre de acero Batman vs Superman. La Liga de la Justicia. Una vez de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn había mucho potencial, pero el público no lo apreció como se debía. Tal vez porque al tener un elenco femenino crecieron que no era una cinta de superhéroes que valía la pena ver. Esto, a ver, no sé si ustedes recuerdan ese dicho que dice la historia es escrita por los vencedores, ¿no? Bueno, en este caso la historia es escrita por mentirosos, en este caso. Primero, el tema de que no fue rentable, esto fue un fracaso, fracaso, bombardeó totalmente. Esto se cayó. Pero no bombardeó porque fueron una cinta de mujeres, esto bombardeó porque dedicaron parte de la promoción, o sea, inclusive a Iwan McGregor, a centrar esto en la política americana, o sea, Biden y Trump, o republicanos, digamos, y demócratas, pero además atacaron por el lado de los hombres y, digamos, todos los sismos. Fue una película ultra feminista, de hecho se vendió como una película ultra mega feminista radical, en donde destrataban prácticamente a todos los hombres. Con un cast que fue un Ray Swap, prácticamente a todo nivel, y en donde la película, además de todo lo que acabo de mencionar, era una película que estaba muy mal escrita, con personajes que eran poco interesantes y con una Harley Quinn que nunca brilló en realidad como tal. Ese fue el motivo por el cual esta película fracasó. No porque estuviese compuesto por mujeres, sino porque la película es atroz. Entonces, esto es algo muy común y por eso hago videos, por lo general, cuando salen este tipo de películas malas, porque después, y acá está la prueba, y tienen los videos de la época con toda la promoción porque esos están en el canal, en donde pueden ver cómo fue vendida esta película. O sea, esto no fue de que tuvo una especie de boicot, digamos, ¿no? Había gente que dijo, no, no la voy a ver porque hay mujeres. No, no, no. Esto fue el equipo de producción, actores y demás, atacando a toda la base de consumidores. Y después nadie fue a verla. Como lo que pasó con Los Ángeles de Charley. A vez de presa, fue dirigida por Cathy Chan y contó con las actuaciones de Margot Robbie como la protagonista, Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Elashei Vasco como Cassandra Cain, Jurness Moulet-Bell como Black Canary, Rosy Pérez como René Montoya y Juan McGregor como Black Mask. Fue una, inclusive, tenía hasta representación LGBT, creo que Montoya era lesbiana, me parece, o una cosa así. La cinta trata de lo que ocurre con Harley Quinn, luego dejar al Joker y buscar su propio camino. Al no tener el villano para protegerla, sus viejos enemigos comienzan a acecharla y se ve inmiscuida en una persecución criminal, ¿no? Que era terrible. Black Mask fue terrible. Igual McGregor, la verdad, pobre. Y se sumó a todo este tren, ¿no? De atacar a la gente. Christina Hodgson, además de esa película, ha sido guionista del spin-off de Transformer Bumblebee, pero fue, ha sido guionista, pero no sé si fue principal o co-guionista. De la cancelada Batgirl y The Flash, sin dar que ver a la luz, este año ya ha sido elogiada por el mismo James Gunn como una de las mejores películas de superhéroes. Además de Hodgson, el equipo de guionistas que dará formal DCU está confirmado. Drew Goddard, Guerra Mundial Z, Avenida Cloverfield 10, Jeremy Slater, Los Cuatro Fantásticos, con un 9% de Umbrella Academy y Moon Knight, Crystal Henry, Watchmen The First, y el escritor de Comics Tom King. Pero en el caso de estos escritores, ninguno realmente puede decir que tienen al menos habilidad para salvar esto. Habrá que ver, habrá que esperar y ver. Aunque algunos subestimen la capacidad de Hodgson porque no les haya gustado a vez de presa, podemos tener confianza que Gann y Safran han elegido a los mejores para llevar a buen puerto el ambicioso DC Universe. Yo viendo esos nombres, te puedo asegurar que no, y viendo lo que han hecho, no me dan, a ver, a mí no me están dando seguridad de que esto vaya para ningún lado. O sea, yo no voy a, no me lleva a decir, bueno, con esta gente atrás voy a ver las películas porque son buenos escritores. No me pasa eso. Una de las grandes decepciones para los fanáticos de ese fue el anuncio de Henry Cavill, que no regresará como Superman, y que el Batman de Ben Affleck ha quedado fuera de la franquicia. Yo creo que los actores ya se tenían que ir porque, a ver, han perdido tiempo comprometiéndose con un proyecto que básicamente no le cree la productora, como era el antiguo DSU. El antiguo DSU no le tiene en fe desde el 2016, después de tres películas, básicamente. Yo realmente no, es una cosa que no le creo ya nada. Warner, creo que es un error meter a esta, a Christina Hodgson, pero habrá que esperar y ver qué es lo que escribe finalmente. Lo que me pareció más importante y por lo que les traje esto fue esa lectura que hicieron de por qué fracasó a vez de presa. Eso es algo muy común, pasó también con Ghostbusters, se quiso hacer, la del 2016 me refiero, se quiso hablar de que había sido bombardeada y que no era tan buena, uno o dos años después, y obviamente se cayó sola porque la película no aguantaba. Me gustaría que estos estudios, en lugar de centrarse en tirarle basura a los potenciales consumidores directamente, intenten desarrollar como se hacía antes, decir, mirá, este universo va para este lado y queremos hacer historias así, 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 o como sea para vos vender la idea y no tratar de decirle a la audiencia tenés que ir a verla porque esto va a estar bueno, porque va a tener representación, va a tener diversidad, va a tener mujeres, va a tener lo que sea. No me importa lo que tenga, yo lo que quiero saber es qué historia o qué enfoque vas a tomar y creo que esa es la duda de todos los que queremos saber hacia dónde va el DC. Viendo esto, no le tengo fe. Pero bueno, habrá que esperar, capaz que me sorprenden y ojalá lo hagan y me gustaría saber ustedes si están esperando esto o no, qué les parece esta noticia, a ustedes les da tranquilidad o no, y si les da tranquilidad o creen que es una buena idea, pongan algún trabajo que conozcan de ella que digan, bueno, si tiene estas fortalezas como escritora o la vi, vi lo que escribió en tal película, me interesaría conocerlo. Así que dejen todo en la caja de comentarios, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.